Solo ves mi polvo, no sabes a dónde voy Me muevo a cualquier lugar, eso es lo que yo soy Si rápido voy, yo puedo ver más Y puedo sentir el estar bien en cualquier lugar Hay muchas cosas que quiero ver Si rápido voy, yo puedo ver más Manejo distancias que nunca verás Y no me voy a detener a ver a los demás Si rápido voy, yo puedo ver más Y puedo sentir el estar bien en cualquier lugar Hay muchas cosas que quiero ver Rápido voy Y puedo ver más Puedo yo ver todo desde allí Yo puedo ver, yo puedo verlos Muy cerca de mí Si rápido voy, yo puedo ver más Y puedo sentir el estar bien en cualquier lugar Hay muchas cosas que quiero ver Rápido voy Y puedo ver más